Hola. Ahorita estamos haciendo una receta que mi mamá comió todo el tiempo cuando era una niña. Choleta, malta y azúcar es el nombre de esta receta que la preparó la señora Magdalena. Estas son dos cucharadas de azúcar. Esto es Martín Polar. Y hay que revolverlo hasta que se pone espeso. Esta música es de una de mis series y videos favoritos. Se llama Otro amiguito, el matador de dioses. Voy a poner un link del video en la descripción. Así que si lo quieres escuchar, ve a la descripción. Si no, tú sé cómo vivas en una pierna debajo del bar. Como Patrick. Se llama Choleta de Cerro. Se llama Choleta de Cerro. Tiene la fileta de Cerro en el Air Fryer. Y este plato yo lo disine. Esta salsa lo vamos a añadir aquí con el izquierdo. Esta salsa lo vamos a añadir aquí con el izquierdo. Hemos pesado el árbol. Hemos pesado el árbol. Ahora ponemos esto. Aquí con el izquierdo. Y con el izquierdo. Estas son las ceretas con bata y azúcar Chao